Música Implica por ejemplo el papel picado, implica el incienso, el agua, las flores en pazuchi que es muy importante. Muchas veces te acompañan también por ejemplo de un perrito que es de barro, que también es el que acompaña a las personas que vienen del inframundo o del otro mundo. Que vienen a visitarnos, como ellos tienen que seguir un camino muy largo durante la noche, pues tienen que tener a un compañero o que es un perro, un bastón para que también ellos vayan viendo por donde van pisando. El agua es muy importante porque es lo que ellos van a tomar para hacer su sed. La comida es muy importante, se pone la comida que a nuestros familiares les gustaba, se pone obviamente su fotografía porque a ellos les estamos rendiendo el tributo y también se ponen elementos que nos recuerdan a esa persona. Música 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 Música